qué onda familia como están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador ahora sí vamos a ver parte de los youtubers más grandes que existen la plataforma de youtube han hablado de nadie pero me gusta mucho porque hay uno que no sabe quién es bukele de hecho fue hace poco el comediante escamilla viajó al salvador tuvo su show pero estaba alejado de la política y le pregunta a luisito y a todo esto es que le dice lo siguiente escuchen como luisito le empieza a agarrar quién es nadie bukele escucha tuviste de hecho que nada los dos a menos que land y yo cagando en el salvador si andamos en el salvador que pedo con eso de entrada dije uno que están haciendo allá dos porque no invitan ojetes y tres obviamente se la pasaron de puta madre estuvo de huevos el salvador el salvador lindo la verdad lindo voy yo verdad no 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 hermoso y nos recibieron bien 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 o sea todo surgió porque en nuestro podcast estábamos cotorreando sí estábamos cotorreando sobre presidentes cool no ok entonces salió así como güey el presidente el salvador es es mega cool no por sí lo es tengo el gusto de conocerlo güey es 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 muy joven tiene un look muy fresco y trae ideas como pues como que todos sabíamos que el salvador era la mara y ya es lo único que escuchas de fuera y de repente se empezó a escuchar como ya no hay muertos güey ya no hay ya está aumentando el turismo entonces dijimos güey algo está haciendo bien porque que ya las noticias buenas salgan es difícil güey porque de méxico sólo se escucha en otros países lo malo sí es lo que ven entonces ya que un país empiezan a exportar sus noticias buenas está chido y cómo se llama el presidente nayib bukele a cabrón se hablando de afganistán él es de palestina bueno ahí me escucharon ustedes oiga se dan cuenta realmente cómo funciona la publicidad verdad es decir básicamente nayib bukele es respaldado por la población no solamente en el salvador sino de manera internacional porque la mejor mercadotecnia que puede tener un político es la de boca a boca es decir yo te cuento quién es ni siquiera tiene necesidad de ver un spot que lancen no es que yo te cuento quién es nayib ilícito le pudo haber dicho cualquier cosa le pudo haber dicho cosas feas le pudo haber dicho lo que él quería pero sin embargo no fue así y es ahí donde si me llama la atención donde le dice luisito comunico no él tiene buenas ideas es un tipo que está fresco y sobre todo el otro cuando se le une y le dice no es que sabes lo mejor es que empiezan a exportar noticias buenas que ya de por sí eso está difícil si no vean el noticiero todo el tiempo vemos noticias malas de todo de todos de todos los países siempre vemos que hay un conflicto entre ucrania y rusia después vemos otro en alemania en españa en chile en todos lados pero que se escuchen noticias buenas del salvador brother eso no es fácil y esto fue lo que dijo luisito que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el tipo muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución del salvador hasta pronto